Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de Lectura Don Quijote Rockstar del Crayusta esta noche con nuestra última sesión, la última sesión del semestre de este semestre tan 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 atípico aunque pues en medio de toda la normalidad del año pasado pues hasta ordinario si uno lo piensa un poco. Entonces esta noche pues ya cerramos nuestras sesiones por este semestre. Ahora me preguntaba hace un momento si el próximo semestre tenemos el Club de Lectura. Sí, por supuesto lo tenemos pero como le decía ahora, bueno ahora a Camila no sé si vaya a ser presencial o vaya a ser virtual, va a depender de cómo evolucione pues la situación, la pandemia y todo. Pero igual yo pues como estamos todos en el grupo de WhatsApp pues por ahí podemos ir. Hola Mari, bienvenida, estamos hablando de las posibilidades de que el próximo semestre el Club de Lectura sea o presencial o virtual. Les estaba comentando que pues depende de la pandemia, depende de diversas circunstancias. Pues yo voy a estar en contacto con ustedes todo el tiempo a pesar de que esta sea nuestra última sesión. Por el grupo de WhatsApp podemos ir compartiendo cositas, memes, chistes, literarios, experiencias de lectura también. Todo eso lo podemos seguir haciendo por el grupo de WhatsApp y por ahí mismo les voy a estar compartiendo y les voy a estar confirmando las fechas en las que iniciamos la segunda parte del club de lectura de este año, el del segundo semestre y también si lo vamos a hacer de forma presencial o de forma virtual. No sé en realidad cómo vaya a ser porque pues este año ha sido muy inesperado. Entonces no sabría decirles cómo vaya a ser pero nada pues les estaré informando de forma oportuna. Por otro lado quería contarles que pues ya estudié en diálogos para saber cómo quién era en la persona que se llevaba el obsequio de este semestre. Fue una cosa muy difícil porque en realidad es como que quisiera darle el obsequio a muchas personas de verdad. Esmeraldad me dio sufrir con esta decisión. Pero bueno, al final se lo va a llevar uno de nuestros estudiantes. Probablemente ustedes sepan quién es. Y de verdad, de verdad, o sea, de todo corazón yo quisiera darles como el obsequio a todos. Y apenas pues lo tenga pues yo estaré compartiendo con ustedes como cuál fue el obsequio que vimos este semestre aquí desde el club de lectura, ¿no? Entonces para que también sepan que eso también se está gestionando. Y pues yo sé que la idea no es que participe por el premio, por el obsequio, porque más que un premio es un obsequio, pero pues sí invitarlos a que sigan el próximo semestre. ¿Sobre qué vamos a hacer el próximo semestre? Todavía no sé. Estoy pensando porque en realidad tengo muchas ideas, pero quiero pues obviamente tener las que mejor me parezcan. Entonces estaré mirando como qué opciones nos pueden seguir, si seguimos por esta línea de lo gráfico o regresamos a nuestra literatura convencional. Es también una decisión que tengo que tomar. Entonces, pues nada, mi trabajo ahora en este momento va a ser mixto, dice Mari, el club de lectura. Bueno, no sé. Eso depende de los directivos del club. Mi trabajo a partir de ahora que no me vaya a reunir con ustedes los miércoles, mi trabajo de aquí en adelante va a ser cuadrar todo lo del siguiente semestre. Entonces tengo que cuadrar cuáles planes de lectura creo que podemos leer, tengo que cuadrar fechas, tengo que hacer el calendario. Mejor dicho, mi trabajo no para a pesar de que yo no esté aquí con ustedes. Entonces les aseguro que voy a estar preguntándoles de pronto como qué opinión nos merece esto. Y ya, digamos, eso son como siempre los anuncios coloquiales, siempre al inicio de la sesión. Ahora sí, ya damos paso pues a esta última sesión. Ustedes saben que a mí me gusta como que la última sesión, bueno, quienes vienen del club de clubes anteriores, saben que a mí me gusta que la última sesión pues sea diferente. La verdad, pues, siempre, digamos, mi expectativa y mi ilusión siempre que estuamos con el club de lectura es que la última sesión sea de ustedes. Y siempre lo pongo, o sea, es como este semestre sí va a ser, como que este semestre sí van a tomar, se van a apoderar de la última sesión. Bueno, entonces, esta es nuestra última sesión, por eso se llama así, fin, cómo no, el final del cómic, el final del manga, el final de la novela gráfica por este semestre. Y, pues, me gustaría, como siempre, antes de preguntar si alguien tiene alguna actividad, si alguien trajo algún juego o algo que quiera compartir con nosotros, antes de preguntarles, me gustaría compartir con ustedes un Jambo Art, ¿sí? Lo voy a compartir en este momento. Ahora no sé, aquí está. Para que hagamos una actividad muy pequeñita, esto sí es como con fines muy estadísticos, más que estadísticos, para mí es como de medición, aunque suene un poco raro. Es como para saber como qué tan bien nos fue este semestre en el club de lectura. Ahora, no me van a creer, pero no encuentro el Jambo Art. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. No entiendo por qué no aparece. Permítanme a ver qué pasó, por qué no me aparece este. Oh, bueno, lo voy a compartir desde acá. Les voy a dar el link, porque no me dejo. Errores técnicos, fallas técnicas, hace rato no me pasaban. Cualquier persona con el enlace, copiar enlace. Listo. Y ahora sí. Las herramientas tecnológicas pueden ser... ... ... Cerré la pestaña No me di cuenta Qué pena Siempre me pasa Bueno, aquí estoy Ya me estaban escribiendo aquí por el WhatsApp Muchas gracias Qué vergüenza Listo, entonces acabo de pegar el link Por el chat Para que todos vayamos al Jambuar Y allí van a encontrar Dos diapositivas La idea es que en la primera diapositiva Todos Pongamos, puede ser una frase Puede ser Un dibujo A mí me encantaría que fuera un dibujo Sí, como qué fue en la primera diapositiva Qué fue Lo positivo del semestre El club de lectura de este semestre Entonces me encantaría que todos Ustedes pueden poner imágenes Yo voy a mostrarles aquí como Sí, ustedes pueden aquí poner imagen Pueden buscarla Pueden buscarla por URL Pueden buscarla directamente aquí desde Google O pueden dibujar algo Como está haciendo Esmeralda Veo que hay alguien más No sé quién es Armadillo Pueden también usar cuadros de texto Entonces escribir La idea es que utilicen pues su creatividad Por eso utilicé esto Que esto nos permite como integrar varias cositas También pueden poner Como post-its Entonces escribir me encanta No me gusta Entonces esa es la idea Bueno, por aquí escuché el chat Voy a regresar al chat Ah, dices que como sé que eres tú Por el Es que aparece como el pincito Entonces sé quién Sé quiénes son allí Aquí veo que está conectada Ahora que está Esmeralda No sé quién es Armadillo Anónimo No sé quién sea Listo Entonces nada Sería como que se tomen No sé, dos minuticos Y nada Si quieren también pueden abrir el micrófono La idea pues es que Empecemos con una pequeña retroalimentación De este club de lectura Pero empecemos por ahí ¿No? Como que fue lo positivo De este club de lectura Que les gustó Que les entusiasmó Que les llamó la atención Sobre las lecturas También puede ser Como no esperaban encontrarse algo Pues encontraron algo muy bueno Como dice el meme ¿No? Como fui por Fui por Fui por Cobre y encontré oro Cosas así ¿No? Lo que quieran poner Pueden poner memes Me gustaría que esto Si fuera así como Ya no hay color Ya no hay vida Sería muy chévere Listo Aquí ya tenemos una ¿No? Como conocer diversos puntos de vista Listo Genial Aquí alguien está dibujando un rostro Y es bastante cuidadoso ¿No? Con Con Las Los ojitos Está genial Bueno Voy a poner una imagen Me va a animar Y voy a poner aquí Una imagen Ay no aparece No puedo hacer meme Amor meme Ay no hay memes De amor Que chamba Ah bueno Ahí está Pero no No tiene nada que ver Ash Nos vamos a poner otro No puedo creer No existen los memes Desde acá Ay no No se vale Ya no me gustó esto No tiene memes Busquemos memes Solo Ah pero si hay memes ¿Qué será esto? No sé qué es Bueno No sé Quería participar Y lo Voy a buscar un meme Me va a pegar Okunurl Ah bueno Escape Alguien pone un escape Ay qué bonito Y tiene cara kawai Creo que ya sé quién es Leer cosas que nunca pensé Leer Ah eso es súper chévere Me encanta eso Que una de las cosas Que Más Más Puedan decir Digamos Que puedan decir Por el club de lecturas Que se hayan encontrado Con nuevo material Porque es una de las cosas Que me parece súper chévere Y sobre todo Porque este semestre Fue muy diferente Respecto a Las lecturas Creo yo No El material fue Bastante atípico Al menos Para lo que veníamos Tratando En En el club de lectura ¿No? A ver Aquí encontré uno Pero mis Computador Mi internet No se está Como lento Esto está chévere Voy a poner Este Supiera Dirección De enlace A ver Si sale Vamos a ver Vamos a ver Por URL No me deja No me deja Participar Esta cosa Tenemos Otra vez Ahora sí Alguien ya puso Por ahí Ya casi Miércoles El club de lectura Uh Eso está Bueno Estuvo bueno Me gustó Me gustó Me gustó Eso estuvo chévere Yo aquí puse uno Listo No Qué bueno No sé Voy a No sé Pregunto Para saber Si pasó Si ya pasamos Si falta alguien Si alguien más Quiere participar Si alguien quiere participar Y no ha podido hacerlo En el En el jam Puede avisarlo Con eso yo espero Yo Yo quiero participar Pero no he podido Listo Pero ahí estoy Listo Listo Entonces esperemos Cinco minutos Y ahora en el micrófono Ustedes saben que Es feo hablar solo Todo el tiempo Es en serio Hablar solo es triste Un lugar Así Bien tranquilo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién habló? No escuché Lo siento Fui yo que estaba Haciendo como una Prueba Y yo hice como Aramueca Qué bueno Lo siento Dios Listo Listo Entonces sí Me gustaría Mientras Los demás compañeros Van así Poniendo Las cosas Que de pronto Quienes ya participaron Sí, abran el micrófono Y me cuenten ¿No? Como ¿Qué les gustó? Este semestre Mientras Mientras Quienes ya pusieron Pueden Mientras Los que no Me dice Hola Quien Mientras Puede creerlo Se me enredó la lengua Mientras Quienes no han podido Participar en el jam Participan Los que ya participaron Pueden Contarme Por el micrófono Cómo les Cómo les pareció Este Este semestre Este club de lectura Bueno Pues A mí me pareció Hola a todos Me pareció Un poquito Un pocote Novedoso Yo estaba Un poquito Reacia Al cómic O sea La verdad Pues yo como que Ay No No es mi tema No me interesa Pero no Yo cuando me tomé Y lo voy a leer Y yo Pues a mí me gustó Si yo nunca había leído Por eso Yo con lo que hay Pues lo de Leer cosas Que pensé Que nunca iba a leer Ok Me gustó Me gustó Me gustó Encontrarme Con los puntos De vista De los demás Compañeros Me gustó Que estuvieran Personajes Como el profesor Como los estudiantes Como Sarita ¿Sí? O sea A gente De todas las edades Entonces Pues no A mí me gustó Mucho Me parece Positivo Que existan Estos espacios Y más en torno De la lectura Que pues es algo Que Que todavía Hacemos Mucha falta Por promover Y que de todas formas Es difícil Me parece Que es un trabajo Complejo Pues el que hace Juli Involucranos a todos Hacer que nos guste Eso es complicado No 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 es tanto Como Bueno O sea Me gusta mucho Todo lo que dices O sea Es muy chévere Me gusta mucho Porque Digo Hice algo bien Pero es un trabajo Que hacemos todos ¿No? Porque pues El club Es El club Somos todos Yo lo único Que hago Es proponer Material Es que Es una de las cosas Que más curiosas Me parece ¿No? Y es El club Lo hicieron En últimas Ustedes Ustedes Fueron Quienes Leyeron Ustedes Fueron Quienes Participaron Las opiniones Fueron Enteramente Suyas Lo único Que yo hice Fue poner A disposición El material Conseguirlo Para que lo Leyéramos Y En algunas Oportunidades Intentar Como guiar La lectura O sea Como Más bien Ponerle un horizonte ¿No? Pero el club De lectura El club De lectura Lo hacen Y lo harán Lo hacen Ustedes Y lo harán Siempre Ustedes Eso es lo que Me parece Muy chévere Pero Genial Me gusta Muchísimo Sobre todo Eso de Empezar Con una actitud Ante Y terminar Con Otra Alguien Por ahí Se desenloqueció Con el Lápiz Eso Me parece Muy chévere Muchas Gracias Emerald Ya veo Esto Como un poquito Con más De vida Ya que Así es Miércoles Estoy Impactado ¿Te ayudo Con esto? Ah No Así puedo ¿Lo hago un poquito Más grande? No sé quién seas Pero te ayudo De pronto Estás desde el celular Ay sí Soy yo Soy yo Listo 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 A ver ¿Qué más Aparece por acá? Dice Mi gato Está por acá Me dijiste que esta noche Te querías desvelar Sí Pero no siento Está bueno Estoy impactado Me quedé Perplejo Y aquí tenemos Un mundito Un lugar así Bien tranqui Aquí tenemos Una carita Kawaii Me encanta Me encanta Mucho Muchas gracias Esto es como No sé Eso parece un poquito Esos intentos De 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 poner en una cartelera Las opiniones Ese es el intento Esa es la idea ¿No? Pero no haber fallado Úbilmente Muchísimas gracias a todos Y por supuesto Como siempre Pues no podemos quedarnos Solamente en lo positivo La idea es también Puedes encontrar Aspectos por mejorar Entonces si pasan A la segunda Digamos el segundo slide Van a encontrar El otro título Que es por mejorar Y allí me gustaría Que pusiéramos Como aquellos aspectos Que de pronto Consideramos Que podemos Pues afinar Un poquito ¿No? Que podemos Pues justamente Como tenemos Oportunidades de mejora Como se dice Organizacionalmente ¿No? Entonces allí Simplemente también Es poner algún aspecto Que ustedes consideren Que no fue tan positivo ¿Sí? De pronto El horario De pronto El tiempo Porque todas Estas opiniones Justamente Son las que yo utilizo Y ahí sí Me apropio Del término De las que yo utilizo Pues para poder Orientar mejor El club En los siguientes semestres Entonces En la segunda En el segundo slide En la segunda Como diapositiva Pueden poner allí Todos estos aspectos Que consideren Que pueden mejorar ¿Listo? Y si alguien Quiere lo mismo Abrir el micrófono Y contarnos Como que consideran Que no fue tan positivo Puede ser el material Que elegimos Puede ser De nuevo el horario Puede ser el moderador Por supuesto Todo, todo, todo Lo pueden poner Y pues ahí vamos Leyendo Vamos escuchándonos Que pues Esto también Para mí es muy importante ¿No? Entonces por aquí veo Que están poniendo relojes Entonces no sé Si es el horario O es la duración De la actividad Entonces sería Muy chévere Como que Creo que es Esmeralda Que nos está poniendo el tiempo Nos aclare la imagen allí Ya puede poner el texto O abrir el micrófono Y nos cuenta No, no me gusta el horario No me gusta leer de noche O no, dura mucho Julián dice que dura una hora Y nos vamos siempre Hasta las nueve Cosas así Todo lo que puedan decir Lo pueden poner allí Como de forma más clara Oli Sí, dale Sí, ahorita coloco mi texto Es que mientras manejo La herramienta Yo me refiero al horario Pero no en lo que dura La actividad Sino pues que sea A las siete Pues yo sé que pues A veces por el trabajo Y todo pues nos toca Correr a esa hora Sí Pero pues es que a veces Lo rico también Es extenderse Entonces digamos Si estamos a las siete Y decimos Bueno, dura una hora Hasta las ocho y media Y uno está ahí Pero pues entonces Ya se hace mucho más Tata Es cierto Listo Digamos si fuera Tipo cinco Ok O tipo seis Entonces podríamos durar más Listo Entonces a lo que te refieres Es con el horario No tanto la duración Sino el horario Listo Perfecto Listo Muchas gracias Emeral Por aquí veo Debimos quedarnos Con las novelas gráficas Y verlas toditas Ah bueno Alguien que estuvo Inconforme con el material Quería leer Solo novelas gráficas Listo Sí Dale Cindy Levantaste la mano Dale Tienes la palabra Hola Pues primero quiero decir Como lo positivo Y es que Pues primero Agradecerte Julián Por la paciencia Por Por hacer que nosotros Leamos O sea Como que es Es como Un Un Esa Esa conciencia Allá que dice Como Lelele Y uno A veces O sea realmente Uno se siente Como con ese deber De hacerlo Para llegar a Debatir Porque le gusta A uno Debatir Porque le gusta A uno hablar Porque entonces Es como Es que es ese deber De leerlo Aparte de eso El hecho de que Me sorprendí Demasiado 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 Con lo que leímos Porque No O sea yo si había Por ahí leído Algo de novela gráfica Pero No sé Cosas de repente Que no me llegaron Entonces dije Como que No No me gusta O me da lo mismo ¿Sí? Pero ya con esto Que leí Durante este semestre De verdad que Es algo que le queda A uno para la vida Porque me veo En muchos años Leyendo también No de las gráficas Y siguiendo Con episodios Porque hay Como Animes y todo eso Que Tienen infinitos O sea que Uno sabe que Pueden seguir saliendo Volúmenes y volúmenes ¿Sí? O nuevos volúmenes O nuevas cosas Que uno va a quedar Como O sea que uno Como enganchado ¿No? Como con ganas de más Como quiero Uy no Y acá hay otra cosa Nos dieron por ahí Páginas también Por el whatsapp Que podíamos utilizar Para verlos Y entonces Uno se va enganchando Como más Ahí al Al anime Al manga A la novela gráfica Como a esos A esos otros Estilos de lectura A lo que uno Está acostumbrado Porque uno siempre No que una novela De García Márquez ¿Sí? Que O sea Como esas novelas Que son un poco Más serias Más Estructuradas No sé O sea No sé si lo diga De la mejor forma Pero como Esa novela tradicional ¿Sí? Sí Más tradicional Ajá Ahora vemos como Algo diferente En donde muestran Estilos En donde muestran Coloro Bueno Blanco y negro Que uno se hace Una idea muy distinta A lo que está leyendo Y eso me encantó Todo lo bueno Y lo malo Sería De pronto Estoy de acuerdo Con lo que dice Esmeralda Podríamos hacerle De repente a las seis Para poder Demorarnos un poco más Y que no sea tan tarde Sería eso Ok Listo Entonces de nuevo El horario Sí Y me gustaría Seguir leyendo Algo de novela gráfica A mí me gustó mucho Ok Incluir Tú dices que como sugerencia Incluir algo O sea Si no seguimos con la misma línea Al menos incluir algo Sí Listo Por lo menos Si vas a tomar un tema Que dentro de ese tema Te haya una novela gráfica O algo así O algún anime O algún cómico Bueno Algo así Este día está súper chévere De hecho Aquí Gracias Cindy De hecho Me gusta muchísimo Pongo mucha atención A lo que estás diciendo De hecho Mientras la busqué Una canción Que me gustaría Que escucháramos Como himno de despedida Para este Para este Semestre Que es de un anime Y me hiciste pensar En que una de las propuestas Que hicimos Cuando empezamos Toda esta Esta etapa Y este Como estos experimentos De pandemia Una de las propuestas Que se hizo Fue como Tener en el Crayusta Un rincón del anime Y sería muy chévere Pues No digo Que vaya a pasar No digo Que el club de lectura Vaya a tener esto Pero De pronto Si abrirle Como un espacio Un espacio Más serio A todas estas Lecturas no convencionales Nuestras lecturas No tradicionales Con lo que estás diciendo Y me parece mucho eso Entonces pues Son cosas Todo Es que justamente Todo eso Es lo que yo necesito Aunque no crean Yo estoy aquí Tomando nota De todo lo que Ustedes me están diciendo También pues Lo que queda en el Jamboard para mí Es justamente Por eso Lo decía Si era así Y no en otra Plataforma Porque en otras Plataformas Muchas veces No puedo Como recuperar Los resultados Entonces para mí Es muy muy importante Lo que ustedes Me están diciendo Muchas gracias Cindy Voy a consultar Con los altos mandos El horario Y voy a ir empezando Como a establecer Este nuevo plan de lectura Muchísimas gracias Listo Regresemos acá Bueno Bueno Estábamos diciendo Alguien quedó Como con las ganas De leer Todas las novelas gráficas Ok Bueno Pues Es algo Que no dependía de mí Pero bueno Entonces en ese sentido Creo que Sabemos Sabemos Quién amó Las novelas gráficas Que elegimos Este semestre Y eso me parece Súper chévere Aquí hay alguien Como rompiendo Como tiene este discurso De alguien rompiendo Con otra persona El problema no eres tú El problema soy yo Quiero saber quién es El problema no es el grupo El problema soy yo Que no me conecto siempre Pues yo creo que puede No sé si sea por eso Pero también puede Que tenga que ver Con el horario Si es el caso Pues Tendríamos que revisar Cómo podemos cuadrar Mejor este aspecto Del horario Pero Nada El horario Pum El horario Listo Perfecto Entonces nada Muchísimas gracias A todos ustedes Ahora sí Les doy la palabra Les cedo el paso No sé si alguien Tenga alguna actividad Alguien nos haya preparado Algo esta noche Para compartir El profe leonardo No está Ah bueno Alguien levantó la mano Ya te doy la palabra Mari Dame un segundo No me tengo para contarles El profe leonardo No está Creo que tiene una ceremonia O tiene un evento Para esta noche Nos comentó hace ocho días Pero pues Él nos compartió Su 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 muestra Esta noche A través del grupo De whatsapp Entonces Como para que vean No tiene que Ser algo Demasiado extenso Ni nada Demasiado elaborado Entonces ahora sí Mari te doy la palabra Hola Juli Yo tengo Dos Como Cosas en la cabeza Que Las tengo Desde Desde hace rato Una Es pues Crear un espacio Para el cry Que se quede ahí Pero un espacio Porque bueno Están las sesiones Por youtube Pero pues Uno nunca Vuelve a ver Esa vaina Y la gente Que Que O sea Tú no llegas allá Por curiosidad Tú llegas allá Porque te mandaron O porque Quieres ver algo Sí Entonces He pensado Como en Tener un espacio Para el cry Que eso se quede ahí Como un facebook Un instagram Un Sí Un Un blog Una cosa Una cosa Una cosa así Donde Se vaya quedando Como registro Lo que vamos Haciendo Ok Esa idea Bueno Me gusta Me gusta Me suena muchísimo Es que El problema Hay decisiones Que yo no puedo tomar Voy a consultarla Pero me gusta Podríamos poner Las sesiones Subirlas en un solo lugar Podríamos poner A mí un facebook Me parece Muy fácil Es que tenemos Es que tenemos facebook ¿No? Pero tenemos el facebook Oficial Entonces El facebook Oficial del cry Y digamos La alternativa A lo que estás diciendo Fue el El goodreads Pero pues en realidad No No se gestionó Como debía Pero sí No, a mí me pareció Complicado de usar La verdad Sí No lo entendí Creo que Ese fue una de las De las cuestiones Muy en común Es que No es tan sencilla No es muy intuitiva Para usar al principio Sí Pero listo Entonces Gia toma punto De De ese comentario Contadores También muy Muy valioso Piso ¿Qué otra cosa Querías decirnos? Sí Como ponerle La imagen Y como la descripción Ah bueno Lo otro era que A mí me encantó La novela gráfica Porque tocaba temas Como Que yo sentí Muy míos Entonces De los abuelitos De los niños O sea Me encantó Eso Y También en otras lecturas Que Que se han hecho Yo encuentro Como Pasajes De vivencias Personales Que a veces Las personas No pueden Expresar ¿No? Sí Entonces también Deberíamos Buscar como Un espacio No sé La verdad Es que no se me ocurre Como se podría articular Pero un espacio Donde si alguien Quiere compartir Su experiencia Dando como La analogía Del libro A mí A mí Eso me parece Muy bueno Para la sanidad De cualquier persona Digamos A mí me tocó Mucho La novela gráfica Esta de los niños Se me fue el nombre Blankets Me la O sea Me la consumí Dos veces De nada Y toca Un tema De abuso Infantil Que es Supremamente Difícil De tocar Y yo decía O sea Esta es una forma De expresar Las cosas Y uno nunca Piensa en eso Y ahí Hay muchas personas Que pueden Que estén necesitando Incluso Yo pensaba En niños Yo decía ¿Cuántos niños No habrá Que vi en una situación Así Y no saben Decirla No saben Hablarla Porque esto A uno nunca Le enseña Cómo hablar De sus cosas Entonces Sí sería Muy chévere Buscar una manera Que Que la gente Pues Cómo Construir una herramienta O cómo Fijarnos Más en eso ¿No? Sí En las cosas Que uno ve En los libros Y cómo Sentarnos A pensar Un poquito más En que a veces La realidad Súpera la ficción Sí Sí, eso Pues no sé Cómo ponerlo ahí No, mira Me parece O sea Estoy aquí pensando Y digo Cómo Digamos Es una de las cosas Que yo intento En el club de lectura Como Traerlo personal A la lectura Por eso siempre Soy como Pero qué les movió Como todo esto ¿No? Siempre intento esto Pero probablemente Está como Esta presión No sé si Ese es el caso Como Como bueno Las sesiones Se están grabando Todo ese tipo de cosas De pronto no conozco Bien a las gentes No sé si todo el mundo Está realmente En la misma onda Entonces puede que sea Ese justamente Como el impedimento Que logre Hay que generar El espacio Tal como lo mencionas Porque de hecho Yo creo que es uno De los objetivos Que yo tengo en el club Y es permitirnos Conocernos entre nosotros Y pues crecer Como humanos ¿No? Para mí la lectura Es una herramienta Para crecer Es una herramienta De crecimiento Y siempre lo he dicho ¿No? Como quienes me escuchan Hablar de este tema Saben que Exacto Quienes Por ejemplo Sí, Indy Esmeralda Que me han escuchado Hablar mucho de esto En la oficina Tú también Saben que De hecho Joan también Saben que para mí Lo que es la lectura Y la escritura Es una herramienta Importante Para el ser humano Entonces Sí de pronto Hay como un inconveniente De pronto por el formato De pronto por las reuniones Y se me ocurre Que si lográramos sacar Este espacio También como Un site en Google Exacto Eso iba Allá iba Como un site en Google O una página en Facebook O si de pronto Le metemos la ficha Al Goodreads No sé Puede que sea esto La opción Se me ocurre Estoy mirando Como podríamos hacerlo De una forma más sencilla Lograr es un espacio Más bien como Desde el anonimato Nosotros escribir Digamos En este caso Yo sería el filtro El filtro en el sentido De para que todo llegue a mí Yo sería como el foco Y pues yo empiezo A publicar esto Si logramos Puedes tener un sitio Para la lectura Me gusta muchísimo Porque también Es darle un sentido Mucho más profundo De la lectura No solamente Quedarnos como En leí Para participar En el club Sino leí Me conocí a mí mismo Enfrenté mis cosas Y algo Algo de mí cambió Algo en mí Repercutió Hubo un eco De la lectura Entonces me gusta muchísimo Entonces también Voy a tomar esa idea Igual todo esto Tengo que Sentarme Y hacer un plan De trabajo Para el segundo semestre ¿Cómo lo ponemos? Vivencias Sí, no sé Es que Pues es que Yo este año Estuve como muy metida En cosas y asuntos De género Y muchas personas Que han sido Víctimas De algún tipo De maltrato Concluyen En que a veces Uno no sabe Cómo expresar Las cosas Y a veces Uno encuentra Que en la literatura Ya están dichas ¿No? A eso Sí Sí Esa es una de las cosas O sea De pronto De pronto Ya de ser reiterativo Como que pasa De agache Pero para mí La lectura Es eso La lectura Es conocernos ¿No? Una de las frases Que tuvimos En la sesión De Cervantes Era A veces Yo aprendo Más de la vida Cuando leo Que cuando la vivo Porque Cuando estoy viviendo Las cosas No soy consciente De eso Y no aprendo Pero cuando las estoy Leyendo Puedo ser como Ese observador Y puedo identificar Lo que está En el libro En mi vida Y de pronto Salgo por allí Por donde van las cosas Me gusta muchísimo Entonces Voy a hacer lo posible Para darnos Estos espacios O inclusive Si de pronto Nuestro plan De poner esto En un sitio Falla El grupo de Whatsapp También puede servirnos Podría ser una opción Que me lleguen A mí los mensajes Por supuesto En total Confidencialidad Y yo los ponga Pues en el grupo De Whatsapp Y por allí También podamos Discutir esto Es una opción Estoy como buscando Opciones alternativas Porque eso me gusta Muchísimo Entonces Muy valioso De verdad Por eso Es que considero Tan importante Hacer este ejercicio Me encantó Ese comentario Mario Muchas gracias Me están diciendo Que el PDF Sí El problema también Es que estamos En formato visual Entonces Pues es difícil Como tener Ejemplares suficientes Que es en físico Para todos Entonces Me disculpo También me están diciendo Tener más mangas Y tener más novelas gráficas No Todo el mundo está como No yo quiero más Novelas gráficas No yo quiero más mangas Nadie dijo Yo quiero más cómic Parece que el cómic Como que no Pero Pero bueno Listo Entonces Ya veo que Que el formato Gustó mucho Voy a tener De verdad Muy en cuenta El formato Me parece Pues importante También Y a partir de eso Pues les iré comentando Que vamos a hacer Entonces Muchas gracias A todos Por sus comentarios Me parecen de verdad Muy muy valiosos En este momento Voy a dejar de compartir El El board Y Voy a empezar A presentar aquí Algo que tengo Entonces me gustaría Ahora sí Saber si Alguno de los presentes Tiene algo que nos quiera compartir Un juego Una canción Una actividad Un dibujo Un texto Algo que nos quiera compartir Como para darle El cierre Que El club merece ¿No? Entonces no sé Si de pronto Sarita De pronto Aura Joan Esmeralda Mari Cindy Trajeron algo Algo Preparado O quieren compartirnos Algo Esta noche No tienen que sentirse Exacto Listo Perfecto Esmeralda ya nos dice No traje nada Perfecto No hay problema Listo ¿Qué me dice Cindy? ¿Qué me dice Sarita? ¿Qué me dice Johan? Camila Aura ¿Qué Encendiste el micrófono? Sí Por mi parte Por mi parte Yo estoy En las mismas Esmeralda Estoy En los Desperos Disculpa Listo No hay inconveniente Perfecto Entonces como siempre les dije O sea no es obligatorio Es lo que ustedes quieran hacer Perfecto Perfecto Listo Nos quedan cuatro ¿No? Yo hasta que todo el mundo diga Como no traje nada Listo Perfecto No hay nada Perfecto Listo Mari también me dice nada Y me quedan Cindy y Sarita Entonces A ver La esperanza reside en ustedes Ah Si no Nada El imperio toma el control Ah Listo Perfecto Sí Y Sarita Tú ¿Qué me dices? Yo tampoco Perfecto Listo No se preocupen Como les prometí Si no hay nada Yo traigo un plan B La idea pues es Traje una idea Espero que no sea muy Muy ñoña Ni muy cursi Lo que Lo que les tengo Ni les parezca muy aburrido Ni muy complicado Lo que traje preparado Entonces Me gustaría que regresen Al Jambobart Las personas que se salieron Pues yo dejé de compartirlo Pero En el Jambobart Hay un tercer slide Y en el slide Van a encontrar Un título que dice Ponga aquí su foto Entonces me gustaría Que entre todos Logremos Completar 10 fotos Pero la idea Si sería que fueran Fotos de ustedes ¿Listo? Entonces Puede ser en este momento Ustedes Ahí en la opción De añadir imagen Hay una opción Que les dice cámara Y ustedes pueden tomar la foto E inmediatamente La foto Pues se agrega Ah no No la agregué Porque no la inserté Otra vez Le dicen insertar Y la foto Y la foto ya quedó Entonces me gustaría Que inserten eso La idea es que Completemos 10 fotos Yo ya aquí Añadí una No Foto La idea es que sea foto Quien me haya puesto El osito Una foto Sería buenísimo O pueden usar una foto Que tengan De pronto De sus redes sociales Me encantaría Que fuera una foto De ahorita Porque sea más natural O una foto Graciosa De ustedes mismos Esa sería La intención Ya van a ver Porque Yo mientras tanto Pues voy a empezar A trabajar Con esta foto Que ya tengo Pues voy a Voy a volver aquí A la pantalla De PowerPoint Para que no vean Que estoy haciendo yo Listo Mari Perfecto Ya Mari compartió Su foto Me encanta Quien más se anima Yo aquí estoy Y con esto En este momento Justamente Mi computador Está haciendo un esfuerzo Para cumplir Con todas mis expectativas Esmeralda Perfecto Listo Listo Me encanta Lo que les digo Como somos Somos seis personas O cinco personas Y necesito Diez fotos Pues la idea Pues la idea sería Que como que Cada uno Sidiéramos De a Dos fotos Listo Entonces Yo aquí Sigo Con mi tarea Vamos a ver Vamos a ver Si esto me apoya Por supuesto Por aquí Alguien habló En el chat Ya voy a ver Qué me están diciendo Oye Eso no Faltó Una sesión De cámara abierta Eso nos faltó Sí Sí pues Sobre el uso De la cámara Pues ustedes saben Yo siempre los Al principio Los invitaba Que abrieran La cámara Pero ya después Dejé de hacerlo No Pues Era como poco probable Que lo hicieran Entonces Dejé de hacerlo Pero Sí Eso podría ser ¿Sabes? Una buena idea Como Próxima semana Cámara abierta Y todos nos programamos Es una buena idea Voy a anotarla También En mis ideas Pues También depende De si vamos a tener O no Nuestra sesión Virtual ¿No? Listo Esmeralda Ya subí las dos fotos Perfecto Muchas gracias Listo Entonces Paciencia Yo estoy aquí Corriendo Para lograrlo Porque es que Mi computador En este momento Depende de mi computador De nada más Vamos a ver Si mi computador Me apoya Con la labor Listo Si me llego a salir Pues Fue mi computador A ver Vamos a ver Listo Vamos a ver Vamos a ver Entonces Foto que yo ya vaya Digamos usando La voy a eliminar ¿Listo? Para poder tener espacio Entonces Aquí ya voy a usar Una de las de Esmeralda Vamos a ver ¿Quién más se anima A subir su foto? Cindy Hola Cindy Perfecto Un segundo Un segundo Yo sé que ustedes No están viendo nada Me disculpo por eso Por tenerlos en suspenso Emerald ¿Podrías No tocar la foto? Es que están azulito Y la necesito Sin el azulito ¿Lito? Sí ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor Bueno Yo voy a eliminar Esta de aquí El osito Me disculpo Con quien la puso Es que necesito espacio Para empezar A tomar los fantasias ¿Listo? Entonces Hola Aura Ya vi tus fotos Un pequeño intento No Perfecto Está perfecto Bien Y fíjense Aquí nos estamos conociendo Y pronto No nos habíamos visto Las caras Esto también me parece Un ejercicio chévere ¿No? De pronto La segunda foto De cine Está genial Y después Les voy a poner Otra tareita Pero ya van a ver Y ya van a empezar Como a entender Que es lo que estoy haciendo Espero Aquí por ahí También tenemos El rostro De De Johan Ah Maricón Ronnie Hola Ronnie Bienvenida A Club de Lectura Aquí también Aceptamos mascotas No ¿Quién está rayando? Por ejemplo Aquí no sabemos De mascotas ¿Quién tiene mascotas? Yo tengo Un perro Y un gato Yo tengo A Yoru Y a Ototo Yoru es La perrita Y Ototo es el gato Marino Se está presentando A su gatica Que es divina Me encanta La conozco Desde que es bebita Bueno Yo aquí estoy Corriendo Corriendo A tomar los pantallazos Ya van a ver Para qué es Esa foto de Ronnie Listo Listo Vamos a ver Entonces esta noche Nos alejamos Completamente De la lectura Entonces Vamos a ver Vamos a ver Voy corriendo Voy corriendo Me faltan Unas cuantas Creo que en este momento Voy cinco fotos Ya les confirmo Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco fotos Cinco fotos Más las que tenemos Acá Vamos a ver Seis Siete Ocho Nueve Faltaría una foto Solamente Tiene falta Una fotico De pronto Sarita Podría Bueno si quieres Una foto Con la foto Que no sería falta Espero que Espero que les guste Espero que la espera No sea en vano No depositen Muchas esperanzas Podríamos poner otra canción Mientras tanto Como hicimos Al inicio De la sesión Ya empecé a sudar Me puse nervioso Veamos un drama live Eso Háblenme Díganme algo Es que No hablan Escucho todo Que ya Me puse nervioso Más presión En silencio Ya 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 Bueno si es el caso Yo pongo la última foto No hay lío Vamos a ver Yo ya estoy buscando Una Juli yo ya puse Dos fotos de Sarita ¿No aparecen? No Mira que no aparecen Solamente veo La última que queda En pantalla Voy a compartir Para que vean Esto es lo único Que me queda La última que me queda Es la de Mari Si se fijan Esta es la última foto Que me queda Entonces No sé Tú puedes compartir De nuevo el link Para entrar Es que no sé Porque No me salí Y no Claro Esto ya lo estoy Compartiendo acá Cualquier usuario Copiar el enlace Y ya lo estoy poniendo Aquí de nuevo En En el chat Ya quedó Estoy listo Regreso a la presentación Bueno vamos a ver Vamos a ver Con la foto de Mari Por ejemplo Creo que Nunca hicimos Como Suena raro Pero nunca nos presentamos ¿No? O sea como Hola mi nombre es este Hago esto Eso también hubiera sido chévere Ay aquí hay otro gato Vamos a ver ¿Cómo se llama ese gatito? Se llama Jerry Hola Jerry Son nueve de aquí Aquí fíjense Varias personas Tenemos gatos Somos gatos Amantes de gatos Cat lovers Cat lovers Donnie mira Donnie mira un novio Una mort Que no puede ser En la distancia Listo creo que Alguien está Haciendo otra foto Ay otro Ay es negro Un gato negro Ay mi ototo También es negro Pero él tiene El pecho blanco Y él tiene guantecitos También Listo Listo Ya se va logrando Ya lo vamos logrando Uy pero ese Ese gato Es un gatote Es gigante Es todo un hembro Sí Es enorme Listo Vamos a ver Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pueden ver Lo que voy a hacer Bueno Mi idea es esta Tenemos Este semestre Estuvimos leyendo En este formato Entonces Vamos a hacer Un cómic Con nuestras fotos Entonces Me gustaría Que cada uno Diga un número Bueno Dos números Entre el uno Y el diez Entonces Pueden ir levantando La mano Los pueden ir poniendo Ahí Preferiría que abran El micrófono Porque me queda más fácil Listo Esmeralda nos dijo el nueve Listo Nueve Listo Y otro número Tres Listo Ok Cuatro Eso Pónganos en el chat Y así yo voy viendo Y ustedes van viendo Para que no se puedan repetir Mejor Qué pena Sé que les dije Que abran el micrófono Pero es mejor así Eso Perfecto Ahora Tú puse Listo No hay problema Listo Listo 9 3 6 4 6 7 Vamos a empezar Pues entonces Con el orden Eh ¿Qué? 5 6 7 8 9 Aquí iría La primera foto De Esmeralda Entonces Vamos a reemplazar La imagen Voy a subirla Desde acá Es que tenía que Guardarlas todas Ese era Ese era el inconveniente Por eso me moré tanto Nos vamos aquí A imágenes Espero que Ay Chale No puedo ver las fotos No me deja ver La vista previa Porque Ya ¿Todo tiene solución? No tiene solución No sé cuáles son tus fotos Esta noche No La tecnología No me ayuda Bueno No se preocupen Todo tiene solución Todo tiene solución Por ahí debe haber Una Una opción De ver en collage Yo sé Pero no me dejo Cambié Cambié La visión De pantalla Y no me dejo Pero nada Debí haberles puesto El nombre En vez de letras Pues que puse letras Como Uno cuadro azul y lo mandas al fondo a ver si es eso no es en el visor de imágenes o sea no me deja ver la vista previa de la imagen ya para yo saber cuál es saben que vamos a poner las fotos como que ya me disculpo con ustedes vamos a ponerlas así a b c d y lo que vaya cambiando listos vamos a hacerlo así su ordenador otra vez imágenes ahí están viendo mis estadísticas no creo que es seguir la pantalla y quieta listo primera foto ahora estoy yo voy a subir una arriba una abajo con eso pues nos aseguramos un poco de que no queden juntas este no sé se me ocurrió les cuento un poquito de la idea la idea se me ocurrió como la idea basado en esta idea del cadáver exquisito pero nunca lo habíamos hecho como con fotos o algo así y la idea me pareció chévere como en el en el espíritu de él ahí está me gustaba quedando interesante del cómic del manga de esta de este formato de lectura piense eso quedó extraño listo vamos a ver qué otra foto nos hace falta ahora mientras tanto ustedes vayan pensando en una frase no pues esto es lo vamos a ser completo entonces tienen que pensar en una frase algo que diría un personaje ahí aparece cindy está buenísimo me encanta está muy bueno ay pero se deja esa imagen dejarla en el cuadrito grande ok listo listo cambiémosla aquí soy estoy para para escucharlos vamos a poner esa entonces en la más grande listo quedó mejor pues entre cortada pero mejor vayan pensando si quieren pueden ir poniendo la frase en así que cuadro mejor pueden ir poniendo la frase en el chat espero no está repitiendo fotos creo que no amar y quedó pegada a ella misma bueno pero ahí está la secuencia no cualquier cosa si no han visto el chat está bueno lo que publicó mar y no lo había visto entonces me aterro un poquito pero está bueno y no sé qué siento que habitar puse un videito de drama en la y aunque y de los malays y a mí me encanta eso y de que lo pusiste el que puse se llama la verdadera historia del coral pero hay de terror hay de o sea son cuénticos y repetimos esta imagen y duran por ahí seis minutos ese drama en la y creo que alguna vez lo utilizamos para verla la de garcía márquez el año pasado y creo que no lo hemos usado bueno listo a ella lo utilizamos todas las fotos listo tienen tienen sus frase citas listo marijo bazinga ahora de un número del 1 al 10 el 1 listo perfecto lo bueno es que powerpoint tiene todo nos corre la frase de julián bazinga listo quien más siguiente frase no sé cómo aquí está listo alguien alguien bazinga ahora dice mira un ebrio en la luna listo número ahora del 1 al 10 y 8 digamos 8 listo queda perfecto para seguir listo y esto está genial un verso no pegar como pego acá esto para que no se vea así chiquitico pegarse en formato mira un ebrio en la luna listo quien más a ver yo sigo por acá lucia almeralde dice ups número el 3 el 3 listo quien más quien más sigan mientras yo voy poniendo esto acá no hay más no hay más no hay más perfectamente el ideal yo les dije que no esperarán mucho la actividad me siento culpable miren las fotos le voy a poner grandes citas porque de pronto tampoco se ven ah bueno que de pronto las ven no sé no, no se ven acá no, nadie nadie digo yo ¿qué pondrías tú? yo que pondría buena pregunta a ver nosotros somos los muertos vivientes y ¿dónde lo pondrías? número esmeralda no sé me gustaría que fueran una de las delgaticos ok la voy a poner aquí como una burbuja de pensamiento no, demasiado reflexivo nuestro gato alguien puso por aquí solo humanos en la foto ah, chale bueno, todos cambiamos este aquí a donde está Sarita pero sin taparle la cara pongámoslo por acá por acá y arrastremos el diálogo por acá y hacemos bueno, toca que hacer magia esto de editar en vivo no es lo mío me disculpo otra, otra pongamos aquí el y creo que lo que nos dijo Cindy es solo humanos bueno, este era un intento para no pasar las las horas así como aburrido o sea, como leyendo haciendo algo usual pero bueno ya son las 8 y 12 esta era bueno, esta era la idea de hacernos el cómic del club de lectura que nos vieramos las caras por ahí alguien abrió el micrófono ay, yo perdón por allí nos faltaron varias cositas espero no haber sido demasiado patético ahora me siento muy culpable no, la verdad es que chévere lo que pasa es que no, estuvo chévere estás lento, Juli estás lento sí, es cierto no pude pero quedó chévere quedó chévere no, se ve súper chévere no, se ve súper chévere como baje sí, más son nomatopeyas y esto igual lo podríamos terminar ¿no? interesante y me gustó sobre todo que nos pudimos ver las caras de pronto porque está quedando chévere la foto Cindy está muy bueno con esa frase mira, un euro en la luna está genial me gusta muchísimo sí ah, bueno aquí hay otra y Johanna nos dijiste número para la super frase o que se llame así el nuestro intento de cómic eso lo podríamos utilizar de nombre bueno compañeritos muchísimas gracias a ustedes por su paciencia por ser cómplices en este tiempo por seguirme la corriente porque porque lo que les decía para mí la lectura es un acto más profundo de lo que creemos es una de las cosas que realmente nos hace humanos y voy a defender esa idea no sé por siempre y y creo que si la lectura nos hace humanos compartir nuestra experiencia a través de la lectura nos construye como mejores seres humanos y aquí estamos también y yo siempre lo digo que cuando iniciamos en los semestres la lectura tiene muchas muchas beneficios que podríamos llamar como utilitarios como que podemos medir que son tangibles como la mejora de la ortografía y el vocabulario y todo lo que nos venden en el colegio pero pero yo siempre voy a construir a defender y es lo que percibo con los clubes de lectura y son todas las cosas que de pronto no se ven y son esa posibilidad de soñar a través de la lectura de sentir a través de la lectura de ser empáticos a través de la lectura de conectarnos con el otro de conocernos con los demás y es lo que siempre yo voy a defender al menos mientras en este club de lectura al menos mientras yo esté digamos como moderador entonces a todos de verdad un abrazo muy grande muy grande muchísimas gracias de nuevo por seguirme la corriente leer es un poco de locos es una actividad en la que uno está solo con un libro y está viendo imágenes en su cabeza eso es un poco de locura entonces el lector es loco el lector es chismoso pero el lector también es empático el lector es chévere el lector el lector es soñador el lector es de pronto más humano que otras personas podríamos decir entonces gracias a todos gracias por esta hora larga de reírnos un poquito de escucharlos gracias por estos cuatro meses porque fueron cuatro meses de reunirnos todos los miércoles a hablar un poquito a despegarnos un poquito de nuestra rutina ¿no? a conversar a saber cómo piensa la otra persona a veces pensar como pero esta persona habla mucho ¿no? a veces yo sé qué me pasa a mí hablo mucho también como nunca escuchamos hablar a alguna persona siempre fue una incógnita pero eso también es valioso entonces abrazos a todos estaré intentando darles un pequeño reconocimiento no, tampoco es gran cosa no esperen mucho de nuevo ¿no? yo trabajo así como de a poquitos dentro de mis posibilidades intentaré hacerles llegar algo en estos días y por supuesto el grupo en el whatsapp va a estar todavía súper activo por si queremos poner compartir lecturas me gustó este fragmento bueno compartir nuestra experiencia de lo que vayamos leyendo yo lo iré haciendo por supuesto y nada nos vemos el próximo semestre descansen sigan leyendo compártanos sus lecturas y nos vemos el próximo semestre en este su club de lectura el Crayusta Don Quijote Chaitos muchas gracias por todo en este semestre que tengan una linda noche gracias Julia a todos compañeros muy chévere la experiencia gracias compañeros nos vemos un abracito chao gracias hasta luego que les vaya bien gracias gracias Gracias.